Pone tu victoria, ma, y a mí me mata la necesidad De tenerte encima bien villacuita, quiero repetirlo todo Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Singapur es más bacana, andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo, que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabos Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que decidir Yo sabes que estoy en tu corazón, quizás en el fondo, otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vuelta y el mundo... Haciendo como si nada ha pasado, devuelves el pasado y me vuelve a doler Y ahora en silencio nunca dije nada Pudieras controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo, una y mil veces Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro de la norguita de esa chimbita Una locura, me encanta cuando la hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca sin la... Comienza a llamar, pero la dejó embosar, será porque con la otra está... Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me hago el tiro pero por nada lo olvido Si te lo quito, toque a poquito, toque la música, sea tu grito, toque pegado a ti como perrito En busca de un jangueo, para allá, allá, donde ponga música y ajuca y botelleo Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante, todo lo que tengo soy... Volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Con nos dejamos llevar, tú eres mi bandolet Mami, no me digas que no, si sola chupia del trueno Mami, chula, si te vas, voy a morir Cuando te toque, baby, yeah, yeah, don, 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 don A mí me gustan las mujeres when they shake that, yeah, yeah A mí me gustan when they wanna go and get Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería Es una usadora y cuando sale pa' la calle Llena cicala, llena cicala Tierra en la cama, muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada, sin curiosidad Me mata y no aguanto, ya te quiero tener Solo dime cuándo Y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Party por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mí De otro cambio, le toca a ella Party, una botella Gracias al maltrato se puso bella Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen ring Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacas Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Yo no tengo pa' darte ni un peso